¡Suscríbete al canal! Y la puta actualización más esperada de Albion Online Sí, más esperada, porque es la que hay Bueno, la actualización de la temporada 9 ya está aquí Hoy se hizo la actualización Probé un poquito lo del joystick Que es la actualización que hicieron para móvil Buenísima, buenísima Simplemente es acostumbrarse un poquito Sé que antes era un poquito diferente Pero de verdad no está nada mal Así que hoy le traigo el parche de la temporada 9 Y sus cambios y que ofrece Viene siendo el parche número 11 Pero viene siendo el parche de la temporada 9 Como todo el mundo lo va a conocer Y se conoce Mejoras en el móvil de aplicación De amplio alcance Perdón, de aplicación De amplio alcance Un joystick virtual Para movimiento que se ajusta a la posición inicial De la precisión ¿Ok? Con este joystick es como siempre Como siempre he visto los juegos MMO y todo eso juego Así que tienen el joystick en la pantalla Y tú nomás lo mueves Y ya listo Es un círculo y todo bien nice Bien, bien, bien Heavy, heavy, heavy El joystick Ya se lo voy a bajar Para que lo puedan ver El joystick por aquí Este es el joystick chicos Aquí Aquí, aquí Estos son los cambios que hicieron Para los móviles Ahora vas a jugar aquí Normal Muy bueno Anteriormente tenía que darle a la pantalla A cualquier lado Ahora es más fácil para la dirección Y todo eso Creo que va a ser mucho más cómoda La jugabilidad A la hora de las batallas Y ZBZ Ya que muchos tienen Ordenadores muy viejos Y es una buena opción Que puedan usar Entonces ahora El móvil Para hacer la ZBZ Por lo menos Juegas normal en la computadora Porque tu computadora es vieja O lo que sea Pero a la hora de la ZBZ Actividades múltiples De múltiples jugadores Puedes usar el celular O la tablet ¿Ok? Está para Android Para ISO Para Android iPhones Y computadora Como siempre Esta nueva actualización Está para tablet Y teléfonos ¿Ok? También Objeto automático En el ataque del hechizo Va automáticamente Va a elegir A quien va a atacar Tú lo puedes elegir Y ya lo dejas ahí Y la más aprieta Y va a atacar A esa sola persona Si tú quieres Y lo cambias Si quieres también Interacciones basadas En contexto Con el mundo Va a haber interacciones Normal Si tú te pegas Por donde está Vamos a poner Algo que puedes minar La espada Que tienes aquí Esta espada Que tienes aquí Va a cambiar A una hacha O va a cambiar Si te pones A una mata A una hacha Si vas a la piedra A una masa Depende del mineral Va a cambiar Este símbolo de aquí Y si le das Lo va a recolectar Ok Se actualizó El diseño del HUD También está actualizado Muy bueno A mi me encantó Yo lo veo muy muy bien Muy bien De verdad que si De verdad que si De verdad que en lo personal Me encantó a mi Así que yo los halló Muy bueno Muy bueno Perdón También tenemos Nivel del zoom Predeterminado En el juego En el juego Aumentado Perdón Ok Yo voy a necesitar Los lentes De que pase la cuarentena Voy para el médico Predeterminado Al HUD Aumentado Ok Ya lo pusieron Como un poquito Un slash Así Y lo puedes ver Un poquito más Así Más directo No tan abierto Ok Cambio en la temporada De gremios Tierras lejanas Jefes Élite y mundo Banco en la tierra Ok Bancos de tierra lejanas Ok También tenemos Puntos de temporada De veterano Y jefes de mundos Hicieron unos cambios También en eso Aumentaron Aumentó la fama Y la plata De los enemigos De alto nivel Eso está muy bueno Mayor acceso A las partidas De liga de cristal También Eso es una buena Actualización Que han hecho Recuerda La temporada 9 De gremio Comenzó el sábado 16 de mayo Muy importante esto Para el horario Pinchar aquí Ok Completa la temporada Aquí Ok Tenemos también Un resumen Que es Mejoras En la calidad De vida De la interfaz Del usuario Mejoras En el mapa De mundo Y mapa locales Interfaz De construcción Y actualización Sistema De correo Actualizado Si El sistema De correo Lo actualizaron Está muy diferente Bien Chevere Nice O sea Que está muy Super bien El sistema De correo Pantalla De capacidad De transporte Mejorada Y nuevos Iconos Por igual Ok Así que Si Si Chicos Hubo Bastante Cambios Muchos Cambios Muchos Cambios Mejora En cambio Adicionales Los cambios Adicionales Que tenemos Para esta temporada Son fabricación De pociones Más rápida Y una progresión De costo De recurso Enfoque Más clara Aumenta De la tasa De generación De mazmorra En solitarias O sea Que va a aparecer Muchas más Mazmorras Van a Responer A responer A respan Más rápido Y van a haber Muchas más Mazmorras A la torre Mejora En la EU De la agricultura Y la torre De territorio Ok Hicieron unas cuantas Mejoras también Ahí Mejora de terreno Para aumentar La visibilidad Pérdida de durabilidad Escalada Para asesinatos Grupales En PVP Ok Lo que quieren decir Con esto es Chicos Que si Le caemos Entre 5 A una sola Persona Tiene más Probabilidad De que se le rompan Todo O casi todo Ok O sea Mientras más gente Ataque a esa persona Más cosas Se le pueden Estrachar Y así sucesivamente Sea Así que lo que Luteamos Digo Looteamos Porque soy Uno de esos En zonas De la ZBZ Cuando está Haciendo ZTA Va a estar difícil Se va a perder Mucho loot Porque siempre Se ataca Demasiada gente Al mismo tiempo Ajustes de errores Para problemas Gráfico Y terreno Y compartibilidad De hechizo Y mucho más Ok Bueno Esto es un poquito De lo que ha cambiado Ahora Para este nuevo parche Espero que les sea De mucha ayuda No olviden Suscribirse Darle like Y compartir Pueden unirse Al cartel de Cali Que somos semi competitivo Voy a decirse Competitivos Porque estamos teniendo Peleas y batallas Todos los días Día a día Así que No olviden Darle ese hermoso like Dejar tu comentario Y déjame saber A quien quisieras Que yo entreviste Para el próximo video De entrevista A famosos Pro players De Albion Online Chao chao Yo soy R Swagel Y me despido Adiós ¡Suscríbete al canal!